Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Aficionados se viven en la intensidad de futbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, y es que el equipo de Santos Laguna se enfrenta al Toluca Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo de Santos Laguna vencerá al Toluca También les recomiendo que si no se quieren perder este partidazo, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, estos partidos amigos de la Liga MX no son transmitidos Así que cracks, si tú no te quieres perder este partidazo, suscríbete ahora mismo a nuestro canal Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos, partido pendiente de la jornada número 7 que se juega el día de hoy Y en esta ocasión amigos, el equipo de Torreón, el equipo de Santos Laguna, recibe en cancha del estadio TCM al equipo de Toluca Así es cracks, en partido pendiente Santos y Diablos se enfrentan y bueno Por un lado tenemos al equipo local, Santos Laguna como recordaremos Viene de visitar al equipo de Atlético de San Luis Y en esta ocasión amigos, el partido fue tan parejo que terminó a 1 y terminaron por dividir puntos Por otra parte cracks, tenemos al equipo de Toluca, los Diablos como recordaremos Vienen de pegarle al campeón, al Pachuca a domicilio, ganándole 2 a 1 En esta ocasión amigos, Edgar López y Camilo Da Silva fueron los encargados de hacer los goles por parte del Toluca Amigos, en la tabla general, encontramos al equipo de Santos Laguna en la posición número 9 con 9 puntos Mientras que Toluca se encuentra en la posición 6 con 12 unidades Y bueno cracks, el partido pendiente entre el equipo de Santos y el Toluca Lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, este partido lo podrá disfrutar por la señal de Canal 5 de Televisa Y dará inicio a las 8 de la noche, hora de México, para que no se lo pierdan Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like Y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video